ya estamos grabando ni sabía pero bueno cómo están todos buenas tardes no me veo muy preto y si me veo muy preto pues ni modo este bueno pues hoy que es sábado y que no hay tanta patrulla que pase pues vamos a hacer un vídeo no como ven y bueno pues toca el turno a los gordos a los goldfish a los japoneses más que todos los goldfish no la variedad de los goldfish y bueno tengo algunos ejemplos de lo que no debes de hacer para empezar vamos a empezar por el principio que es cómo lo voy a mantener vivo en la casa no muchas veces te presentan este tipo de imágenes en algunas películas y te ponen un pez en una esfera y ahí anda el pez adentro sin oxigenación y sin calidad de agua posiblemente el pez no te dure mucho necesitas todos los días estar haciendo cambios parciales de agua para que el pez viva es que me lo dieron en un 15 años tampoco ponerlo en un vasito así menos porque pues también igual no tiene calidad de agua no tienes una filtración y bueno pues tampoco vas a mantener mucho tiempo la calidad del agua este en buen estado otro ejemplo un pez demasiado grande en un acuario pequeño aquí pues bueno obvio que lo lo este maximiceno lo puse más así más notorio y luego si te corres acá pues lo mismo un acuario que no tiene filtración inclusive le puse una tapa en la parte de arriba y bueno pues las variedades de los golfees sí hay que recordar que si tienes un acuario como éste y si te fijas bien pues tengo tengo una calidad de agua porque tengo una cascada que está funcionando lo cierto es que el pez está incómodo porque porque está demasiado pequeño el acuario y aunque tengas una buena filtración no va a suceder que el pez esté cómodo imposiblemente vayas a tener problemas porque se va a estar golpeando él mismo en su desesperación por estar encerrado en un pequeño espacio cuánto crece un pez tú crees que en este tipo de acuarios crezcan los peces difícilmente van a crecer y lo que sí te puedo asegurar es que los peces no te van a durar mucho los peces necesitan espacio calidad de agua y buena alimentación de repente me toca mucha raza que pues obvio de comprar un alimento de golfe por ejemplo de calidades a calidades no un alimento japonés y un alimento nacional o gringo si quieres ponerlo pero pues es de grupo lomas de la calidad del alimento también oye pero son pellets y son iguales pero hay que de calidad a calidad también tenemos alimentaciones que son muy complicadas como son los los churros que más o menos déjame moverme para que lo veas ahí déjalo así no te muevas no te muevas yo yo lo muevo tengo también este tipo que es este la alimentación que se le da a los koi y también se le da a los japoneses que viene directamente pues de la de eeuu vía este creo que es alemán si verdad creo que es alemán no te he fijado de dónde está hecho pero bueno vienen varios idiomas atrás este pero bueno este tipo de alimento este tipo de alimento se le dan en las granjas a los peces para que crezcan entonces ese alimento te lo vendo en botecitos chiquitos para que luego le des de comer a tus peces de perdido una vez a la semana o dos veces a la semana le estés dando este tipo de alimento va entonces ya vamos a la alimentación sale entonces los peces no los puedes tener en un espacio pequeño si los puedes tener más no debes de tenerlos porque los peces se van a golpear o se van a estresar aparte el agua a menor cantidad el agua se calienta más rápido y monterrey está sufriendo mucho calor entonces la temperatura posiblemente va a provocar que los peces se llenen de hongos al momento de rasparse porque se te va a elevar muy rápido la concentración de nitratos y nitritos que son el resultado de la bacteria que se forma dentro de las nitrosomonas la nitrobacter que van a estar trabajando pero al final del día se te van a ir muy rápido por arriba puedo poner este tipo de acuario en mi escritorio de la oficina sí pero pones peces chiquitos peces que van a crecer claro pero puedes poner peces chiquitos golfis y sin problemas hay muchas variedades de golfis si bastantes por ejemplo aquí tenemos el moro negro tenemos algunos este no me acuerdo que puse creo que también puse un una escamas de perla por acá y no me acuerdo que otro tipo de pez pero puse escama de perla un cabecita de león por allá anda creo que es este cabecita de león que estoy viendo lo de arriba para abajo y bueno este tipo de peces ahora los puedes poner todos juntos si sin problemas no van a ser groseros no se golpean normalmente ellos conviven muy bien son peces muy bobos que al final del día los molly por ejemplo los molly los persiguen de este tamaño que te mostré de este tamaño un molly lo persigue y lo puede matar un molly si los molly chiquitos lo puede perseguir lo puede matar por qué porque ya habíamos comentado que se enamoran porque las hembras son gordas de ellos y creen que es una hembra y la persiguen ¿Cuánto dura un golfis? pues yo he tenido golfis que me duran hasta cuatro años cuatro años y medio en espacios grandes en una granja o en un no sé en una piscina que los pongas grandes pues te van a durar un poquito más eso tenlo por seguro porque son peces que son muy longevos si los cuidamos temperatura pues les encanta el agua fresca agua fría inclusive pues van a tener la oportunidad de vivir con agua casi al punto de congelación no a congelación porque pues es obvio que se van a morir pero si a tres cuatro grados he tenido experiencias nada menos el último frío que hizo en monterrey que bajó menos cinco grados tengo un cliente de donde es cine de flores por allá el señor que nos comentó que tenía la piscina donde es bueno pero es por acá por la carretera laredo este comentaba el que los echó en la alberca y en la parte de abajo vivieron este se congeló a la parte de arriba como 10 centímetros dice el señor pero la parte de abajo y se estaban vivos los peces y no le metió ni un calentador entonces ya sabemos que son peces que aguantan el frío pero también pues no agua congelada va que estén en el hielo que se congelan pero aguantan muy bien el frío el calor les batalla mucho les provoca este que se estresen se les va el color se ponen un color de un anaranjado muy vivo o un rojo muy vivo se van a colores descoloridos donde les está afectando la temperatura que comen comen de preferencia este pele también pueden comer hojuelas pueden comer de todo hay muchos remedios indios que la gente de repente saca como remedios indios digo porque si ya está inventado a las cosas para que las compras pero ya estuvieras en un rancho ya en la sierra pues hombre es válido no que compres algún tipo de este tipo de recurso lo utilicen no que sean hierbas pero si hay en todavía este aquí en la ciudad y estás en la ciudad pues no inventes por ejemplo los medicamentos no son caros para los peces y al final de cuentas si previenes los que se no se te van a enfermar hay que prevenir antes de que se enfermen si ya se tienen se te enferman pues bueno lo cierto es que se enferman porque es el resultado del problema que presentas en el acuario y siempre normalmente siempre es la calidad del agua y la falta de limpieza del acuario si mantienes limpio el acuario cada 10 15 días estar sifoniando el acuario y agregando el agua que le falta difícilmente los peces se te enferman puedo darle lechuga algunos clientes me dicen oye le puedo dar lechuga así si le puedes dar lechuga en tiritas muy delgaditas claro que sí le va a servir como como un laxante perdón se me va la garganta se me va la la voz porque pasó un carro contaminando echando mucho humo y me afecta la garganta pero bueno este que más que más comen 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 berro le puedes poner berro le puedes poner las plantas que le pongas de acuario se las van a comer todas las destrozan no recomiendo poner peces con plantas lo único que puedes poner son las amazónicas las plantas que son gruesas amazónicas que son como está como estas gruesas no les hacen daño o sea no las pelan pero de preferencia los acuarios este con golfis pone pues vegetación pero que sea de plástico no toda la decoración de plástico para evitar que se la coman porque si hacen destrozos no te va a rendir y aparte se te va a descomponer muy rápido le este todos los destrozos que hacen se pudren y vas a tener problemas de hongos vas a empezar con los muñones estos son muy afectivos a una enfermedad que se llama la cipticemia que es enfermedad en la sangre por la calidad del agua los muñones lo vas a notar y en la colita se le hacen unos derrames los golfis también son muy propensos que a veces los hormonan les ponen hormonas para que desarrollen los el buen que le llamamos el buen es la carnosidad que le sale en la cabeza y se ponen como súper ratón bueno a veces los hormonan estos pueden ser hormonados y crecen muy rápido pero también se acorta su tiempo de vida no debe de darle mucho alimento seco de preferencia y estar cuidando su alimentación y ver qué funciona y que no funciona si le das demasiada comida lo que estás propenso en cuerpos cortos puedes provocar que el pez se le inflame la vejiga natatoria y empieza a flotar para la vejiga natatoria una vez que le pega ya difícilmente lo puedes este pues aliviar porque es un pez que fue trabajado genéticamente y la confección o el diseño que tiene en su cuerpo con estas nuevas diseños genéticos que se van haciendo cruzando y logrando sacar dentro de los criaderos pues van provocando que los cuerpos sean más compartos compactos y esto provoca que las que los cuerpos sean más 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 complicadas lo que son los intestinos no los intestinos van a batallar para desalojar y como son muy glotones en ocasiones se va a llenar tanto el aparato digestivo que se satura se empieza a inflamar y vienen los problemas de vejiga natatoria que más me falta de la temperatura ya dijimos de dónde viene bueno pues vienen de china vienen de changa y vienen de por aquel lado este son peces muy aguantadores son los primeros peces que pones en un acuario y te dan muy buen resultado porque aguantan muchas novatadas burradas que hacemos la gente nueva y bueno pues pueden comer de todo pueden comer tres veces al día si bien se lo ofreces pero también tienes que cuidar que sea limpio el alimento se me explico que no lo satures que estar echándole comida que comen de todo repito le puedes dar económico le puedes dar este de muchos de muchos este de muchas calidades de comida todo comen ellos pero hay que estar dándole a la mañana en la noche en la mañana y estás cambiándole variando la alimentación y así vas a provocar que el pez tenga este una buena buena resistencia a las enfermedades no este más o menos así es como jalan los wolfish entonces quedamos en que necesitan una buena filtración se pueden poner en un acuario pequeño como éste sí por lo pronto no por siempre porque van a crecer cuántos veces se pueden tener en un acuario pues es muy variable porque los peces pues dependiendo el tamaño no y también las condiciones temperatura y todo eso hay que tener mucho cuidado en las oficinas cuando se pone un tipo de estos acuarios porque estos acuarios al momento están en la oficina se eleva la temperatura vaya se pone fresca la temperatura durante el día y en la noche apagan el clima y eso provoca que el pez esté estresando y es muy muy este es muy amigo del itch un parásito que sale que está invitado dentro del acuario y este provoca que en 48 horas el pez muera entonces hay que tener mucho cuidado con la temperatura variación de temperatura más que todo en el golfis es muy susceptible este y los tiburones todos los que no tienen escamas muy pequeñas les pega bueno pues ya quedó ya les platiqué mucho este muchas gracias suscribirse al canal denle like compartan ya saben que estamos aquí en monterrey una disculpa a las gentes que han venido y no me han encontrado me dejan por ahí saludos ya estamos de vuelta aquí ya terminamos el proyecto y bueno pues estamos ya de planta trabajando y echándole ganas cuídense mucho gracias a todos repito saludos a la gente de argentina gente de costa rica y la gente de pues aquí mismo de monterrey de apodaca de cienega flores porque ya tenemos a uno de cienega flores que es bonito y a toda la gente que pues bueno se da la vuelta acá y viene a consumir muchas gracias a todos cuídense y bueno seguimos platicando de otra variedad más delante